En el caso del tren interurbano, hay varios amparos, y en lo que respecta al tramo que pasa por lo que es la comunidad de San Lorenzo a Copilco, pero hay una afectación ya a lo que son los manantiales que se ubican en esa zona, ya hay afectación a lo que es el agua que utiliza la comunidad, y eso hace presumir que también ya hay afectación, o bueno, más bien contaminación del agua que utiliza la ciudad, porque es una comunidad que juega un papel importantísimo para lo que es la recarga de mantos acuíferos y la dotación de agua para parte importante de la ciudad, no sólo de la propia comunidad. Recibimos apenas una denuncia de vecinos de Polanco, en el sentido de que las obras que están llevando a cabo en Montevíbano no se están llevando a cabo como se había acordado, sería importante revisarlo porque, bueno, pesaban mucha inconformidad. Y respecto a lo que yo comentaba, que nos llaman la atención las facultades que se le han dado a la Agencia de Gestión Urbana, en particular respecto al contrato firmado para el proyecto de la planta de termovalorización, pues nos gustaría saber tu opinión respecto a eso, porque ahí consideramos que el contrato y las obligaciones que se tendrían para el cumplimiento de ese contrato la Agencia de Gestión Urbana, si de por sí para el gobierno, hablando como independientemente de quién lo haya firmado, nos parece que no es un contrato en el que se haya realmente visto el beneficio para la ciudad, está más cargado al beneficio para la empresa privada. La autoridad para determinar sobre la situación estructural de los inmuebles o coordinar los trabajos y al final de cuentas revisar cualquier duda, debía ser el Instituto de Seguridad de las Construcciones. No quedó así de claro en la ley, había una propuesta que se desechó que dejaba así de claro. Nosotros lo propusimos que fuera el Instituto de Seguridad de las Construcciones también, y eso pues no requiere ni recursos ni aplicación de la ley, es simplemente acto de autoridad, que se diga, es el Instituto, y no necesita ser, o no estaría condicionado, no tendría por qué estar condicionado que el Instituto cuente con más personal. Si el Instituto es la instancia que se le da la autoridad para coordinar todos los trabajos, incluyendo universidades, incluyendo todos los DRO, los corresponsales en seguridad estructural, incluso si se requiere, convocando a técnicos de otras entidades del país, porque urge, un poco siguiendo la analogía que hacía la diputada, urge a la gente saber si va a ser parto o va a ser, digo, parto natural o va a ser cesárea. Había la observación por parte de algunos constructores, en el sentido de que si el Instituto revisaría los proyectos, parece que se estaba considerando que además estuviera obligado posteriormente a cubrir los gastos de lo que significaría la revisión posterior por parte del propio Instituto, ya en cuanto al desarrollo de la obra. Pero al mismo tiempo un constructor está obligado a tener su propio corresponsable en seguridad estructural. Entonces parecería como que habría una doble obligación para el constructor respecto a su propia seguridad con su director responsable de obra o corresponsable y además lo que significaría por parte del Instituto.